Hoy, en 678, la radio ataca, Dolina con Andy, extraordinario. No es que Kirchner sea por carácter un tipo autoritario, sus políticas son molestas para este grupo cooperativo, y entonces por eso la confrontación. ¿En qué cabeza cabe que las confrontaciones políticas se producen por cuestiones de carácter? ¡Mentira! Mentira, lo importante son las políticas. Las políticas son lo sustantivo de todo este proceso. Y no tienen que ver las carteras. El odio no lo generan las carteras de la presidenta. El odio no generan las políticas de la presidenta. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde, ese, qué lindo que es. El amor... El amor es mucho más importante que el odio. Porque el odio... El odio mata las almas. El odio no te deja querer. Y nosotros tenemos mucho amor para dar en cada cosa que estamos construyendo, y en la que vamos a seguir construyendo para todos los argentinos. Homenajes a Néstor Kirchner. Unánime emoción y reconocimiento. 6-7-8 en el Congreso. Parece que hubo mucha espontaneidad el día de la muerte de Kirchner, que mostró a muchos, y a mí también, que hay sentimientos más profundos y que hay que comprender. No ha sido para nada un líder más, sino que uno es un líder especial y un luchador extraordinario, un luchador formidable. Me dice Danielito, me dirán lo que me dirán, yo nunca voy a reprimir. Y me voy con esa imagen, me quedo con esa imagen de Néstor. Antes decíamos, cada vez más voces. Ahora decimos, todas las voces, todas. Nos pusimos re tristes, muy tristes. Nunca me pasó eso con un político. El día en la suya murió trabajando hasta el último momento. No fue a Río Gallegos a probar una Ferrari, a ver si le estaban haciendo una pista de aterrizaje. Fue a trabajar, a planificar, como lo hacía todos los días. Murió en su ley y obviamente lo vamos a extrañar muchísimo. ¿Por qué hacen tanto esto? El cantante que hace mucho hospital de... Como Cristina. Como Cristina. Twitter de Andrés Calamaro. Entrañable pingüino nacional, siempre con tu pueblo, con las madres y abuelas, le devolviste la dignidad a nuestro país. Te queremos más. Buen viaje Santa Cruz y al cielo, querido Néstor. Decir todo con poquito, uno. A mí me impactó mucho el día de la muerte de Kirchner, ver 6, 7, 8 y ver la gente que estaba allí, gente con la que uno tiene... El mundo de la cultura. El mundo de la cultura. Eso, digamos, a mí particularmente, me impactó mucho más ver conmovida gente con la que me siento verdaderamente identificada en un montón de cosas. Más que la muerte en sí, por eso es extraño. En ese grupo de gente, digamos, no había ningún hijo de puta. Y eso no es poco. Decir todo con poquito, dos. Quería venir a clausurar esta maravilla que son... Los campeonatos evitan. Hasta la muerte, Kirchner, como vos. Hasta la vida, no hasta la muerte. Siempre hasta la vida. Vamos por la vida. Vamos por la vida. Si te arrancan al niño. Te llevamos por dentro. Si te quitan la tarta y te cambian de cuento. No te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. La última de Macri. Durante homenaje a Kirchner en la legislatura porteña, el canal de la ciudad pasó la señal de canal 13. El expresidente dijo, cuando termine mi mandato, mi máximo anhelo, y yo sé que lo voy a cumplir, es que el desempleo en la Argentina sea menos de dos dígitos. Ese era Néstor Kirchner. Era un Kirchner que sabía escuchar el reclamo de su pueblo, de la gente, de los trabajadores, y se ponía al frente de ese reclamo. Y yo creo que eso fue lo que lo hizo un presidente distinto. Cuando Kirchner asumió... Vamos a cocinar papas fritas con huevo frito, que es una de mis comidas que me engordó, pero me encanta. Otro regreso esperado, aquí, allá y en todas partes. Yo sé que la verdad es la verdad del que tiene el poder. No es que no haya posibilidad de expresarse en disidencia. Pero ustedes, que son especialistas, saben que cuando una verdad ocupa una décima parte de la hoja del periódico, y el 90 la ocupa otra verdad, la verdad del poder es la que gana, no se comparan las dos verdades. Lo dijo Fernán Mirás, el amor es más fuerte. Estimamos a Fernán también, muchísimas gracias. El hacer Barragán es un sentimental a fondo, porque me dijo, aprovecha ahora y mandale un beso a tu mujer. Lo tengo que mandar al frente, porque... Mándenle todo beso a tu mujer. No es solo él. Se le iba a decir a Cavito y después me acordé. Y no terminamos más. Pero igual le tengo que mandar un beso a mi mujer. Estamos en el marketing del amor. ¿Vos le mandaste un beso a tu mujer? Sí, el amor es más fuerte, yo lo sé. Beso a mi hijo. Entonces, Barone Marchetti, Marchetti Barone. Reconciliación inminente. Revista Barcelona. Hoy todos somos varones. Mañana vemos. Y te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la respiración. Te quedes aguardando para que pinte la ocasión. Que la vida son dos trajes y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de excelentes noticias. Uno a un año de la asignación balance exitoso. Página 12. El ingreso medio por hogar entre los beneficiarios de la asignación universal por hijo es de 338 pesos por mes. Un año de la asignación universal por hijo. El programa cuenta con más de 3,6 millones de chicos alcanzados. De los cuales el 62% antes no accedía a planes sociales del gobierno nacional. Crecieron la matrícula escolar y la vacunación. Dos. Exportaciones a Brasil récord. Página 12. Récord de despachos a Brasil. Las exportaciones argentinas a Brasil alcanzarán un nuevo récord histórico este año. Tres. Mercados. Un décimo día consecutivo de crecimiento. La bolsa porteña sigue subiendo. Los papeles líderes ganan un 3% y acumulan 11 días consecutivos con alzas. Cuatro. Basileazo de David. Y ganó en blanco. 4-6, 6-4, 6-4. Se enciende. 6-7-8. Un programa rebelde, pero rebelde posta. Batista, acordate que siempre hemos hablado con vos, te hemos tenido siempre el corazón. Para nosotros fuiste uno de los mejores 6-7-8 de de todos. 6-7-8 de de todos. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Y el programa rebelde. Llegalas cuando vayan, más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo, si te acabas mintiendo, si disparan por fuera, y te matan por dentro, llegarás cuando vayas, más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, hasta la vida, no hasta la muerte, siempre hasta la vida, vamos por la vida, vamos por la vida. Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678, los acompañamos con más habituales durante una hora y media con este próximo en crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, buenas noches. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Mario Toer. Hola Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. Es sociólogo, profesor de política latinoamericana en la carrera de ciencia política de introducción a la sociología en el CBC. Bienvenido Mario. También está con nosotros para compartir el programa el señor Fena. Hola Fena, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, vamos con el primer tema, tiene que ver, en este caso hubo una sección predilecta para mí, la radio ataca. Estuvo allí Dolina hablando con Andy Kurneshoff en el programa sobre el kirchnerismo y sobre este momento. Lo escuchamos. La radio ataca. Dolina con Andy. Le quería apuntar Alejandro, su lectura o su visión en realidad de todo lo que está pasando con los medios de comunicación, que se han puesto como nunca un montón de interés o cosas que por ahí existieron siempre pero que nunca llegaban a la gente, ¿no? El gobierno ha tomado una posición política que enfrenta a ciertos poderes, enfrenta a las corporaciones, y pone en el ámbito oficial opiniones y acciones que antes solamente tenían sentido en la vereda opositora, soñadora o utópica. Cuando vos cambiás ese enfoque y el Estado empieza a intervenir, empieza a limitarte, empieza a poner unas reglas de juego a las que no estabas acostumbrado. La reacción es esta. No la esperábamos, no se produjo antes, porque nadie antes hizo eso. Todos los gobiernos que yo he conocido pactaron con esas corporaciones, con ese empresariado, con esos grupos bancarios, etcétera, etcétera, que incluso contribuyeron a llevar al poder a otros presidentes. Entonces se producían unas medidas tibias, en el mejor de los casos, o ninguna, directamente medidas que favorecían este estado de neoliberalismo. O sea, no es que Kirchner sea por carácter un tipo autoritario. Si políticas son molestas para este grupo cooperativo, entonces por eso la confrontación. ¿En qué cabeza cabe que las confrontaciones políticas se producen por cuestiones de carácter? ¡Mentira! ¡Mentira! Lo importante son las políticas. Las políticas son los sustantivos de todo este proceso, y no tienen que ver las carteras. El odio no lo generan las carteras de la presidenta. El odio no generan las políticas de la presidenta. Ahora, cuando vos además manejás la información, fogoneás los detalles negativos, hasta el punto tal de penetrar en las clases medias y hacer que sí esté presente el tema de las carteras. Entonces, hay temas que no son tan relacionados con la política, que son los temas negativos que el público ve en el gobierno este y en el anterior. O sea, a mí me gustaría que la discusión fuera política. Y ustedes me dijeron, bueno, señores, ¿qué hacen ustedes? Están mal. ¿Por qué? Por ejemplo, el liberalismo tiene estas y aquellas ventajas. La libertad en el mercado es así. Bueno, pero no es una discusión política, pero si vos me decís... Con la muerte del expresidente saltaron las políticas. ¡Claro! Saltaron las políticas sin que se dieran cuenta. Sin que nosotros nos diéramos cuenta. Porque al historiar... Exacto. Veamos cómo. Ah, cierto, en este tipo hay una ley de educación. Cierto, en este tipo hay una ley de la salud. Cierto, que bajó los cuadros de Videl en la política de derechos urbanos. Ah, bueno, entonces tan malo no era. Muy bien, bueno. Yo lo encontré clarito, Ojea, ¿no? No solo lo notamos claro, sino que Dolina es claro. Dolina es un pensador. No solamente es un artista. También es un pensador agudo, muy agudo. Tiene el don de la palabra. Y su lucidez es una de esas lucideces que nos hacen no dudar de cuando él dice algo. Porque no es un tipo que salga a hablar porque sí. Dolina es un tipo que sale a hablar cuando realmente lo que dice lo convence. No lo conozco tanto personalmente, pero sí sigo su carrera y su trayectoria hace muchos años. Pero, por otro lado, lo que él dice, que es tan obvio para nosotros, para muchos de nosotros y tan difícil de entrever, por ejemplo, para la clase media, esa clase media volátil, que a veces a mí me da un poco de pena sentir que la clase media es tan volátil. Porque siento que es una clase que nunca termina de ubicarse en un lugar con convicción. Es como decir, qué lástima, me encantaría que te pusieras o de este lado o de este, pero que dijeras algo. Pero no, un día están acá, otro día están allá. Es una especie de mal, entre comillas, que a nosotros nos aqueja. Entonces digo que esto que a nosotros nos resulta tan claro de ver que es enfrentarse a las corporaciones, lo que se dijo tantas veces en este programa, y yo mismo repito tantas veces cuando me trenzo a discutir de política con alguien en estos días, es enfrentarse a las corporaciones, cuestionar lo que antes era incuestionable y sagrado, esos tabúes intocables, esos monstruos sagrados, intocables, como por ejemplo los periodistas, como por ejemplo el periodismo. El periodismo siempre fue algo que no se podía tocar. Yo recuerdo, antes de estos gobiernos, antes del de Cristina y el de Néstor, no había cuestionamientos a lo que pasaba o se decía en el diario, era lo que decía el diario, era como mi abuela cuando decía lo dijo el noticiero, y si lo dijo el noticiero caen sapos del cielo, hay que creerlo. Invaden los marcianos y hay que creerlo. Todos esos cuestionamientos que son enfrentarse a la corporatocracia, eso es ser progre para mí. Si hay que definir lo que es ser progre hoy en día, que está tan en boga la palabra y que algunos dicen progre, no es este ni progre es este otro, o los 70 no eran progre, la verdad me da igual. A mí me parece que ser progre en este momento es derribar ese muro de corporaciones que son las que no nos dejan vivir la democracia, que son las que nos impiden vivir la democracia y maquillan la democracia de acuerdo a sus intereses. Eso me parece, me parece muy importante que lo diga Dolina más todavía, lo subraya. Mario. Sí, yo creo que bueno, lo que dice Dolina es muy claro lo que acabas de remarcar vos. Creo que nos sitúa en este tema, digamos decir, cómo operan esos medios para crear esa situación de incertidumbre. Y ese es el trabajo que se ha comenzado a hacer. ¿Por qué es un trabajo complejo? Porque ellos tienen mucho estudio y sabiduría, tienen profesionalidad para hacer lo que hacen. Vamos a decir, producir incertidumbre y miedo es un arte, digamos, y lo trabajan, digamos, calculando bien en qué proporción y en qué situación. Por ejemplo, ahora, vamos a decir, seguramente van a empezar a tocar temas como la seguridad y la inflación que supuestamente no tienen que ver directamente con la tarea de gobierno ni con esta medida, aquella o acá. Son como continuidades que generan incertidumbre. Y precisamente eso es lo que, esta generación de clima, solamente se puede, primero, como vos decías, digamos, decir, enfrentando, digamos, eso fue lo fundamental que Néstor produjo, esa capacidad para decir, ¿qué te pasa Clarín? Con todo lo que significaba y estás asociado ahí. Entonces, uy, se puede llegar a decir eso, quiere decir que me pueden vender la cambiada. Entonces, al haber inaugurado esta posibilidad de reflexión, se abrió esta nueva posibilidad que, paso a paso, porque todavía, evidentemente, tienen una capacidad de influencia notable, reemplazar esto de que, ah, la inflación, ah, la seguridad, bueno, pero ¿qué la produce la inflación? ¿Qué produce la inseguridad? Y legitimar el debate, es decir, porque la única forma de sacar a la gente del miedo es introducir intercambio de ideas para saber qué está en la base de eso que supuestamente atemoriza. Es como los niños, hay que contarles, digamos, es decir, quién era el que estaba atrás de la máscara para que se dé cuenta de que no era el cuco, digamos, es decir, pero hay que debatir. Yo pensaba, uniendo las dos cosas, que también uno de los ingredientes de la escena actual es esta diferenciación que tenemos en la cabeza, tallada también por los grandes medios, sobre todo por Clarín. Esta identidad de clase media, ¿qué es la clase media? Yo estaba leyendo hace poco un libro de Ezequiel Adamovsky, un historiador muy joven, que es la historia de la clase media argentina. Y una cosa con la que empieza el libro y que a mí me llama mucho la atención, parece una obviedad, pero para mí fue interesante. La clase media no se asimila, no se siente parte de la clase trabajadora. Pareciera como que todos los que pertenecemos a la clase media somos todos profesionales liberales, como si hubiera millones de arquitectos, abogados y médicos. Y en realidad, dentro de ese segmento, hay muchísimos trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, por una cuestión de construcción cultural también, y de disciplinamiento social y político, nos hemos acostumbrado a pensar en los trabajadores como los otros. Y la clase media como si fuera un otro, ¿no? Mejor, con mejores modales, con una diferenciación que nos viene dada de afuera. No hay una identificación real. La gente de carne y hueso pertenece a la clase media en muchos casos y, por suerte, a la clase trabajadora al mismo tiempo. Es como aspiracional la clase media. Nunca se reconoce a sí misma, sino es el deseo de querer ser. Y eso explica, muchas veces, esto es muy publicitario, lo aspiracional. Por eso el éxito de muchas divas de la televisión. Son personas de clase media que tuvieron éxito. O sea, la diferencia entre ellos es la guita, es lo que adquieren, lo que tienen. Con lo cual, por eso hay tanto reflejo de la clase media con determinadas divas de la tele. Es eso, es aspiracional. Es aspiracional, está claro. Recién hablaba Mario sobre la inseguridad y la inflación. Dos temas sobre los cuales se podría remontar cierto discurso opositor. Bueno, Clarín y TN estuvieron en el día de hoy publicando que la canasta de alimentos básicos en la Argentina subió un 40%. Vamos a ver este tema, a ver. Clarín versus la realidad. Más de una semana ha pasado y continúa casi unánime la celebración del amor, la sensibilidad y la participación. Yo creo que hay Néstor para rato, por todo lo que hizo, lo que significó para este país, por su lucha, por ser el político más grande que he conocido. En la suya murió trabajando hasta el último momento. No fue a Río Gallegos a probar una Ferrari, a ver si le estaban haciendo una pista de aterrizaje. Fue a trabajar, a planificar, como lo hacía todos los días. Y murió en su ley y obviamente lo vamos a extrañar muchísimo. Está saliendo Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a intentar hablar con ella. Presidenta. No voy a hablar a mí, se te ocurra. No, en nombre de todo el programa queríamos acompañarla, estar con usted en este momento realmente. Emitimos nosotros la semana pasada un homenaje con los mejores momentos de Néstor. Se lo queríamos regalar. Gracias. Lo recordamos con humor, como él estuvo con nosotros. Me dijeron que estuvo precioso. Sí, muchas veces nos hizo correr, nos hizo reír y así lo queríamos recordar. Estamos con usted en este momento, de verdad. Tengo un nudo en la panza ahora. ¿Tenés un nudo en la panza? ¿Por qué? Porque sí, porque es un lugar nuevo para mí. No es la primera vez que vengo, fui a 678, siempre me sentí como muy contenida, siempre me pareció que no podía meterme, que no podía hablar. El otro día estuve, el miércoles a la noche, había un montón de personas. En un momento tuve el micrófono en la mano y no me animé a hablar. Te emocionaste, te lloraste, ¿qué recordás? Sí, me emocioné. Me puse re triste cuando nos llamó mi suegra para contarnos que se había muerto Néstor y nos pusimos re tristes, muy tristes. Nunca me pasó eso con un político. Cuando le tengas que explicar a tu hijo dentro de unos años quién era Kirchner, qué palabras vas a utilizar. Creo que nos cambió el rumbo, que nos modificó. A mí hoy me dan ganas de aportar y ayudar a que este país, mi país, sea cada vez mejor porque tengo una hija que quiero que vaya a la escuela pública, que quiero que estudie en una universidad pública, que quiero que viva este país con todo lo que este país le puede dar y me parece que es nuestra tarea. Néstor Kirchner es una persona que divide la historia en antes y después. No ha sido para nada un líder más, sino que uno es un líder especial y un luchador extraordinario, un luchador formidable. Recuerdo el 26 de mayo del 2003 cuando estábamos despidiendo a Alfredo Bravo. Néstor Kirchner como presidente de los argentinos, flamante, se acercó junto con Cristina Fernández a saludarnos y a despedir los restos de nuestro compañero. Esa imagen es la que me ha quedado. Yo entro también de los primeros días, de los primeros días, llego tarde porque estaba, ¿se acuerdan? La capital totalmente cortada por los piqueteros y las movilizaciones. Entro a la casa, a la sala de él y lo veo mirando por la ventana y me doy cuenta que pareciera que no fui anunciado porque está mirando por la ventana y no me, yo estoy atrás y no me mira. Y de repente después, para un buen rato, se da vuelta, me dice Danielito, me dirán lo que me dirán, yo nunca voy a reprimir. Y me voy con esa imagen, me quedo con esa imagen de Néstor. ¿Cómo describiría usted las manifestaciones contundentes que hubieron tras conocerse la noticia de la muerte de Néstor Kirchner? Muy emotivas, muy emotivas y me parece que reflejan una Argentina que otros muchos argentinos no querían ver, ¿no? O decían que no existía. Lo que me generó fue la sensación de que había cosas profundas que había generado Kirchner, que hay que comprender, que son valiosas, que hay que respetar. Me parece que hubo mucha espontaneidad el día de la muerte de Kirchner que mostró a muchos y a mí también que hay sentimientos más profundos y que hay que comprender. Es para nosotros un deber reconocer a un militante que con pasión y convencimiento militó en función de sus ideales. ¿Por qué hacen tanto esto? El cantante que hace mucho hospital. Yo así. Como Cristina. Como Cristina. Twitter de Andrés Calamaro. Entrañable pingüino nacional, siempre con tu pueblo, con las madres y abuelas, le devolviste la dignidad a nuestro país. Te queremos más. Buen viaje Santa Cruz y al cielo, querido Néstor. Y se comienzan a conocer encuestas que sintonizan con el clima reinante. Tiempo argentino. Una amplia mayoría confía en Cristina. Según Ibarómetro, un 62,7% valora como buena o muy buena. La situación económica. La presidenta acumula un 70% de imagen positiva. Sin duda la imagen y los indicadores electorales de la presidenta van a subir significativamente. Argentina está con una economía en muy fuerte crecimiento, como señalaban recién, por factores internos, factores externos. Otra cosa que tiene a favor el gobierno en este momento es que tiene un discurso, un relato, hecho, conformado, y tiene y enfrenta una oposición desorganizada y dividida. Sin duda, Cristina Kirchner hoy gana en primera vuelta. Sí, eso no me da ninguna duda. Martín. Sí, pero hoy no son las elecciones. Digo, falta un año, tiene que pasar tantas cosas. Podría mejorar. En la misma frecuencia continúan los indicadores socioeconómicos. Página 12. Rumbo a los 103 millones de toneladas. Preven cosecha récord. Infobae.com. Las ventas minoristas crecieron 5,9% durante octubre. Los salarios aumentaron 2,17% en septiembre. Acumula un salto de 299,39% respecto del periodo base octubre-diciembre de 2001. Ámbito.com. A un año de su anuncio, la Asignación Universal por Hijo incorporó a 3.700.000 chicos en planes de salud y educación. En septiembre, la construcción creció 8,5% y acumula una mejora del 9,2% en el año. Fuerza porteña sigue subiendo. Los papeles líderes ganan un 3% y acumulan 11 días consecutivos con alzas. Las variables económicas están muy bien. A ustedes les está yendo muy bien. Hoy se conoció un nuevo récord en la industria que ustedes manejan, automotriz, que está en constante crecimiento. En octubre se patentó el récord de 51.199 automotores cero kilómetro. Tenemos todavía perspectivas muy buenas de seguir adelante, aumentando la producción, aumentando los productos nuevos, aumentando la gestión del mundo. O sea, que este último año, digamos, de mandato de Cristina Fernández de Quinta a Selecciones, va a ser un año de crecimiento, digamos, fuerte. No, yo no veo ningún problema en ese sentido. El panorama parece desolador para la OPPO, como refleja hoy el diario La Nación, no precisamente oficialista. Presupuesto 2011, avance del oficialismo, señales de fatiga en la oposición, un traspié para el proyecto de eliminar los superpoderes. En el Senado, Berna dijo que apoyará al gobierno. La muerte de Kirchner, porque se han hecho diversas encuestas de opinión, y en algunos casos ha impactado negativamente sobre algunos candidatos de la oposición. Gustavo, me parece que es muy pronto, y además la política en la Argentina es tan volátil, que yo no haría una, digamos, una proyección de esta semana y de lo que ha pasado esta semana a un año visto. Una cosa es como una intención de voto, digamos, ha crecido, es cierto, es un tema muy especial. ¿Usted es por la presidenta? Por la presidenta, sí. Sí, es evidente, es notorio, es subjetivo. En este contexto, desfavorable para sus intereses monopólicos, Clarín retoma el conocido recurso de hablar de la inflación, publicando el tema en tapa, repitiéndolo día y noche en Radio Mitre y TN, con llamativa vaguedad. Clarín, la canasta básica aumentó más del 40% el último año. La canasta básica subió más del 40%, distintas mediciones privadas indican que el crecimiento de los precios se dio en el último año. Consultoras privadas han estimado un 40% aumento en el último año de la canasta básica. Ese verso de las consultoras privadas, se lo digo porque mi profesión no política es ese tema. Es un verso. Nosotros bajamos de 880 a 400 y pico de productos. La fórmula que se utiliza para hacer ese cálculo, que no hace otra cosa que tomar todos los días y multiplica la cantidad de origen por el precio del día sobre la cantidad de origen por el precio de origen. La sumatoria de eso le da un índice que usted compara con el mes anterior y le va a dar la diferencia. Hay que ir a ver los 400 productos en los 400 lugares elegidos y ver cómo se cumple con ese tema. Y ninguno tiene esa cantidad de gente para poder hacerlo. Todos revolean la cifra. Desesperado por recuperar la marcación de agenda, es notable la falta de sustento de Clarín. Hace unas semanas, el diario La Nación era contundente al respecto. La Nación, el salario formal le gana a la inflación. No es más que otro ejemplo del país virtual. De Mañeto, desbordado por el país real. A estos feos lugares lleva el odio. Pero Hitler estaba montando a algunos miles de fanáticos. O Mussolini en Italia, ¿no? El cadáver no estaba en el cajón. Se dice eso. Es feo, es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así. Pero bueno, esto es televisión, esto es televisión. Y hacia la belleza nos eleva el amor. Si me estoy poniendo exageradamente cursi, me lo hacen saber inmediatamente, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hasta la vida, vamos por la vida vamos por la vida vamos por la vida bueno, muy bien sin duda yo me pierdo porque o vamos a discutir o vamos a llorar si nos ponen en un mismo informe al pingüino, también desaparecido el pingüinito que es yo se me oponen a la nación no me da la cabeza no me da la cabeza pero te da el amor a vos si, pero bueno, se complica a ver, porque es fena no, no, yo adhiero a lo que dice Barragan en eso, pero yo a mi quería ver un poco, hablar sobre lo de la inflación saludarlo al pingüino que lo queremos, y hablar de la inflación primero me parece que aquella vez cuando vine acá, cuando hicimos el homenaje a Néstor que yo le hablé a Rosendo Fraga se está cumpliendo lo que yo te dije Rosendo fíjate, ¿no? como él quiso dibujar una cosa que la realidad marca otra y Ratazzi me parece que está en la misma escuela de dibujo de la realidad que instaló el doctor Mañeto tiene una escuela de dibujo de la realidad ¿viste? van y hacen un curso de cómo hacer para dibujar la realidad el primer año es eso el segundo año es dibujar el futuro hacen eso porque me parece que a Ratazzi lo veo siempre no sé, estará acodado en la barra con Grondona ¿viste? se tomaron unos cuantros o algo así y arranca con un desastre total y a los cinco minutos lo veo en otro canal diciendo que en la industria de la automotriz le va bárbaro entonces yo también estoy perdido con Ratazzi no sé en qué creerle digamos por ahí va a la casa de Mañeto a hacer el curso y cuando salen salen medio tocaditos y se le ocurre decir otra cosa dice que él ya desde el nombre es complicado Cristiano y Ratazzi es raro Cristiano Rotoso o no sé es tremendo lo veo te juro lo vi el mismo día en dos canales diferentes con una hora y media de diferencia diciendo en uno que todo era un desastre y en el otro hablando de la realidad contundente que es que le va bárbaro o no le va bárbaro ahora no hay no es casual me parece que mientras se les empiezan a dar tapas a la inflación y empieza el run run de nuevo con la inflación y aparece la UIA dando comunicados etcétera también se esté llamando a por ejemplo a la ley de participación en las ganancias al proyecto de participación en las ganancias y ahora también al proyecto de poner a los tercerizados en las mismas condiciones laborales que la gente que está en planta ya directamente Clarín Nación Perfil lo llaman las leyes Moyano primero vinieron tres días de demonización de Moyano ahora vienen a llamarle a esas leyes las leyes Moyano y ahora los principales interlocutores para las tapas es la UIA yo te voy a dejar porque hice un comentario y una pregunta para todo porque había agarrado él por ahí hay digamos hay cosas que suben hay realmente hay cosas que aumentan muchísimo hay muchos aumentos cuando uno va al supermercado hay muchísimos aumentos y yo veo que el gobierno trata de pelear y mandar para atrás como que eso como que eso no existe y a mí lo que me parece es que vudú no sube la carne ni Cristina pone más caros los fideos y ahí por eso por ahí va usted porque yo veo que el gobierno hace como una movida de bueno en realidad pero en realidad lo que pasa es que hay cosas que realmente aumentan mucho ahora ¿quién las aumenta? ¿Aníbal Fernández? ¿a quién le conviene que aumenten tanto las cosas? No eso es muy claro digamos por eso el problema de debatir y explicar y generar una mesa bueno ¿cómo sube el tomate? ¿por qué sube el tomate? a veces por cuestiones de época pero otras veces y empezar a ver todos los factores que tienen que ver con la sube del tomate digamos es decir para que la gente empiece a sacarse de la cabeza ese conglomerado que es la ¿cómo se llama? la caja familiar o la canasta la canasta porque es un conglomerado que genera ambigüedades y muchas veces se dice bueno rampeamos digamos por qué sube la carne por qué sube el tomate y por qué eventualmente bajan los plasmas digamos es decir y es un poco de eso para que la gente se dé cuenta de que es absolutamente antojadizo pretender generar ese clima y llevarlo para que las cuentas las pague exclusivamente el gobierno nacional me parece que el gobierno está agrediendo a la gente porque le cobra la carne clara es absurdo también aparece una explicación de parte de Aníbal Fernández en lo que vimos en el tabler recién respecto de la muestra que toma el INDEC y cuáles son los productos que toma Aníbal Fernández dice hubo una reforma un cambio de orientación en el INDEC y de 800 productos que se tomaban para medir estamos tomando 400 productos en distintos lugares y dice además ninguna de estas consultoras que elabora números sobre inflación tiene la capacidad operativa que tiene el INDEC para llegar a ese relevamiento de números con lo cual dice Fernández claramente están mintiendo ¿te parece que va por ahí el argumento? Yo creo que para mí es un problema evidente para el gobierno y es un problema instalado el tema de la credibilidad del INDEC creo que este es un dato de la realidad que nos puede gustar o no pero me parece que eso es cierto hay un problema si bien es cierto lo que dice Aníbal Fernández que se reconvirtieron los criterios metodológicos para poder elaborar los índices que estipulen los incrementos de los precios al consumidor también es cierto que hay una sensación pública de descreimiento con los índices oficiales del INDEC ahora lo que sí es evidente y está demostrado es que también es cierto lo que él dice que no hay consultoras privadas que puedan tener la infraestructura para hacer un índice realmente confiable entonces me parece que en ese vacío es donde pueden hacer pie estos manejos evidentemente intencionados de parte de los grandes medios que es evidente que es un punto flaco o que puede ser un punto que genere consenso el tema de decir bueno sí está todo bien han hecho muchas cosas pero los precios están aumentando más de lo que querríamos por más que los salarios también han aumentado muchísimo entonces me parece que ahí por eso apuntan ahí por eso apuntan también al tema de la seguridad creo que por eso a mí me parece que este momento es un momento muy especial donde hay un gran sentimiento de dolor colectivo quedó de manifiesto un gran apoyo popular a lo que ha hecho el kirchelismo pero también existe una oposición una oposición liderada por los grandes medios que va a ser va a tratar de recomponerse por eso creo que no hay que confiarse demasiado en este momento como que ya está todo todo ganado muy bien cambiamos de tema vamos a un tema de orden de aquí de la ciudad ustedes saben que el canal de la ciudad transmite habitualmente las sesiones que ocurren en la legislatura porteña en este caso se estaba llevando a cabo una sesión homenaje a Néstor Kirchner pero curiosamente se cortó la señal la última de Macri esta tarde durante el homenaje a Néstor Kirchner en la legislatura porteña el canal de la ciudad que depende del gobierno de la ciudad interrumpió un discurso que valorizaba la gestión del expresidente y sintonizó en vivo durante 5 minutos justo la señal de canal 13 del grupo Clarín esto sucedió el expresidente dijo cuando termine mi mandato mi máximo anhelo y yo sé que lo voy a cumplir es que el desempleo de la Argentina sea menos de dos dígitos ese era Néstor Kirchner era un Kirchner que sabía escuchar el reclamo de su pueblo de la gente de los trabajadores y se ponía al frente de ese reclamo y yo creo que eso fue lo que lo hizo un presidente distinto cuando Kirchner asumió vamos a cocinar papá frita con huevo frito que es una de mis comías que me engordó pero me encanta y yo creo que eso fue lo que lo hizo un presidente distinto cuando Kirchner asumió vamos a cocinar papá frita con huevo frito que es una de mis comías que me engordó pero me encanta Las preguntas del día Accidente mantenido durante 5 minutos Provocación Humorada Mensaje Muestra de debilidad Bueno A ver, ¿alguien tiene alguna sospecha? Yo estoy enojadísimo Estoy enojadísimo Yo soy gordo y nunca me ponen en el canal En el canal de la ciudad Nunca interfiere Porque no sabés hacer papa frita con milanesa Podrán interferir acá Poner un poco 608 y en total es lo mismo El tema también es pensarlo si fue o no un error O sea, si eso es un error Fue una idea Llamemos a la diputada Yudici Que seguro que nos cuenta Que ella está al tanto de todo Ella está siempre atenta Siempre está atenta con las interferencias Con los problemas Para mí se sentó alguien en un contorno remoto y no se dieron cuenta ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? ¿Dónde está? No estaba hablando Pinedo, ¿no? Porque uno se sorprende Lo escuchábamos recién al titular de la bancada de Pro A Pinedo Reconociéndole méritos a Néstor Kirchner Que uno no escucharía nunca de la boca a Mauricio Máñez ¿No será el mismo error? ¿Vos decís? ¿No habrá pasado lo mismo? ¿O era la voz de otro con la imagen de Pinedo? Ahora es curioso, ¿no? Que en los sucesivos homenajes que le vienen haciendo a Néstor En diputados en el Senado Hoy en la legislatura Es bastante unánime la reivindicación Incluso entre los opositores La valoración del retorno de la política Y su reivindicación como militante Y uno se queda pensando ¿Y por qué ellos no hacen política? Ahí viene una complejidad, creo yo, ¿no? Es un problema deslindar las caras extrañas Que vienen en este momento Con su presunto lamento De gente más o menos honesta En la que uno puede estar de desacuerdo Durante mucho tiempo Y que tiene además sentimientos Entonces acá hay una mezcla en circunstancias como esta Que hay que saber deslindar Bueno, por ahí uno puede decir Que inclusive hay gente que está en el conservadurismo Aunque por ahí tiene otra forma de pararse Sobre la tierra, digamos Que es la proporción que creo que es un poco más alta De todos estos personajes Que ahora las lágrimas de cocodrilo Se suele decir Habría que ver, digamos Lo que pasa es que cuando uno escucha Que desde esos sectores se reivindica Y es razonable que se reivindique eso La militancia y la pasión Por la militancia Y después te das cuenta Que esa es la misma gente Que va a cenar con mi nieto Para concertar políticas Entonces decís ¿Pero qué es lo que están reivindicando? No, a mí lo que me da un poco de cosa O de sospecha Es pensar que Todos ellos se suben Ahora Al carro del clamor popular ¿No? Cuando vieron Cuando vieron ese aluvión de gente Realmente sentida Y llorando por la muerte de Néstor Este... Que fue sincero La verdad que fue sincero La gente no fue a cholulear No lamento por Mirta Legrán ¿No? Pero esto es televisión Pero viste No fue a cholulear la gente ¿No es cierto? Entonces me parece que se suben A ese aluvión En este momento Porque para ese lado Va la corriente Pero tienes razón Sandra Después cuando revisás Lo que estos vienen haciendo Y lo que vienen diciendo Y lo que vienen discurseando Es absolutamente contrapuesto a esto Si les gusta la política Que la hagan No, háganla Y sean honestos Cuando la hagan Y si están en la vereda de enfrente Como dice él Estás en la vereda de enfrente Aunque te pares distinto Sobre la tierra Se nota cuando sos honesto Cuando estás respondiendo A un titiritero Que te están manejando Eso me parece un vuelco Bastante sospechoso Digamos En ese sentido Grondona es más sincero Sigue hablando de Hitler Y de esas pelotudeces Que él habla ¿Les puedo leer Una cosita de Grondona? Porque Por favor te lo pido Yo quiero ir al programa de Grondona Encontré una perlita Esto lo escribió El doctor Mariano Grondona En la revista Carta Política A fines de 1974 ¿No? Triple A ¿No? Gobierno de Isabel Perón ¿Hay que sacar a los chicos De la tele? Sí Sí, sí No, no, no Que escuchen Que escuchen Mira Escribió El doctor Grondona José López Rega Es uno de esos luchadores Que recogen Por lo general Estoy leyendo textual La ingratitud Del sistema Al que protegen López Rega Cumple Cumple Al lado de la presidenta El papel De meter la mano En tareas Antipáticas Haciendo de Pararrayos De la crítica Sería por lo menos Arriesgado Prescindir hoy De ese servicio Esto escribía El doctor El doctor Siempre las mismas banderas Es coherente Muy coherente Muy bien Vamos a cambiar de tema Señores Nos vamos a Chile Porque allí Bielsa Ustedes saben Era el director técnico De la selección chilena Y renunció Pero renunció Por en principio Discrepancias Con las nuevas autoridades Del fútbol chileno Y también Con algunas críticas Con los medios Que estaban ahí Opinando sobre él Lo vemos Aquí Allá Y en todas partes Vuelve la reconocida sección De 678 Aquí Allá Y en todas partes En la extraña operación Que deja afuera De la selección chilena A nuestro queridísimo Marcelo Bielsa Los medios hegemónicos Trasandinos Hicieron lo suyo Yo sé perfectamente Que yo No puedo Ni voy a trabajar Bajo En común Con el señor Segovia Marcelo Bielsa Explicando las razones Que lo llevaron A estar en medio De una pelea política En la asociación Del fútbol chileno Pero Aclarando Lo más importante Que es Que si gana Segovia Lo dijo él Yo no puedo trabajar Con Segovia ¿Quién es Segovia? El rival Para las elecciones De mañana Del presidente actual De la asociación Del fútbol chileno Que es Harold Mayne-Nicol Trabajo global De Harold Mayne-Nicol No tiene prácticamente reproches Tendrá minucias Cosas pequeñas Como dudo Nadie es perfecto Pero Acá hay algo claro El producto selección Creció el doble O el triple Los ingresos comerciales Crecieron el doble O el triple Hay mucho dinero en juego A partir de esa televisación Y uno de ellos también Es el canal del fútbol Que se llama acá Que es el dueño De hecho De la televisación De todos los partidos De primera edición Sí Y eso obviamente Sedulza a los actores dirigentes A los actores dueños De los clubes Recordemos que acá en Chile La mayoría son sociedades anónimas Y muchos de ellos Están relacionados Con la derecha política Y se especula Se vincula mucho Obviamente a la derecha Sebastián Piñera Si la derecha logró Los dos clubes más importantes En este caso Colo Colo Y Universidad de Chile Solamente le falta la NFT Para quedarse con todo El grueso de la torta Hizo mucho ruido Para nosotros Lo que Marcelo Bielsa Un hombre de perfil bajo Muy lúcido Muy ético Y muy comprometido Tijo Como si desde Chile Pudiese entregar Una opinión muy valiosa Sobre lo que los medios Pueden hacer Con el deterioro Que hemos sufrido En los últimos años En los medios De comunicación El eclipse Por así llamarlo Benévolamente De la ética En el periodismo De la Argentina Sobre todo De los grandes medios Muy interesante Lo que Bielsa Marcelo Bielsa Dijo ayer En un momento De la conferencia De prensa Yo sé Que la verdad Es la verdad Del que tiene el poder No es que no haya Posibilidad De expresar De expresarse En disidencia Pero ustedes Que son especialistas Saben que Cuando una Cuando una verdad Ocupa Una décima parte De la hoja Del periódico Y el 90 La ocupa Otra verdad La verdad Del poder Es la que gana No se comparan Las dos verdades Una verdad Y la verdad Contraria Una al 10% Otra al 90% Que es cierto Lo que es mentira Que es mentira Que cosa no se reconoce La verdad ¿Por qué ponen Tanto énfasis En la noticia Negativa? Esa realidad Que se muestra De la noticia Negativa Existe Pero se supone Que en Chile Y tienen que venir Los extranjeros A decirlo Hay muchas cosas Positivas Pero esas no se destacan No sé De dónde viene Esta mentalidad Se incubó Esta mentalidad En el periodismo Es cierto Se incubó Aquí lo que importa Es el hecho Negativo Lo otro No interesa La verdad Es la verdad Del que tiene El poder Que es cierto Lo que es mentira Que es mentira Que cosa no se reconoce La verdad Interesante Lo que dice Marcelo ¿Verdad? En la edición Del canal De la mala onda De estas pampas Ese neurálgico párrafo Justo quedó afuera Yo leía esto Si yo deseo Conservar El derecho De no pensar Como los otros Es necesario Que acepte Que los otros No piensen Como yo Es muy importante Poder aceptar Que el otro No piense Como uno Y tratar De no acusarlo La verdad Es la verdad Del que tiene El poder Pero no han sido Todas espinas En la relación Entre Bielsa Y la emisora De ubicación Privilegiada En la grilla Antes Del mundial En hipotético Partido de Playstation Con el objeto De embestir Contra Maradona Inventaban Un loco Victorioso Por sobre El albiceleste De Diego Y los juegos De FIFA El videojuego Que todos Los mundiales Sale Es el FIFA Que salió A finales Del año pasado Y tiene la presencia De esa persona Que veían ahí Diego Armando Maradona Fijate que parece Una transmisión De un partido real Realmente Los gráficos De consolas De última generación El videojuego Está disponible Para Xbox 360 Los movimientos Bueno Gol de Chile Ahí no Un marjón El paño Pero Si Y bueno Pero Es lo que Mirá Mirá como festeja bien Qué grande Marcelo Bueno Estaba pensando Que Interesante La parte Del mensaje De tolerancia Que transmite Bielsa Así como dice Me voy También dice Me voy Con una mirada Tolerante Me parece Que dijo Algo parecido ¿Cómo lo viste vos? Sí Me quedé pensando En lo que hablaba Ese periodista Acerca de la profesión Que uno tiene Yo creo que Esta profesión De algún modo En los últimos tiempos En los medios Hegemónicos Pero en general Se ha especializado En la degustación En catar ponzoña Y veneno Es como si vos En vez de Hacer una catación De perfumes De aromas Tu especialización Fuera la ponzoña Y creo que eso Está vertebrado En todas las redacciones Aún en el periodista Que cree moralmente Y éticamente En su profesión Con dignidad No se da cuenta Es como un perro Acostumbrado A morder No puede estar Sereno Y darse cuenta Que no siempre Tiene que morder Que a veces Tiene que estar Pastando por ahí Por el parque Tranquilamente Bueno Yo creo que esta Es una idea Que está instalada En el periodismo Y sobre todo En cierto periodismo La actitud de Bielsa Es un técnico Diferente Yo no puedo opinar Demasiado Porque no soy especialista En fútbol No soy especialista En nada En realidad Seamos honestos Me gusta la actitud De explicación No sé si tiene que ver Con el mundo del fútbol No sé si tiene que ver Eso es lo mejor De todo Eso es lo más divertido Dicen que habló Dos horas y media Y que a veces Puede hablar Cuatro horas Cuatro horas Lo que si me pareció Interesante Es que el renunció Ayer ¿Se acuerdan Que vimos el Yo estaba pensando Él sabía Sabía digamos La predicción El anticipo Era que iba a ganar Este Según bien La relación de fútbol El nuevo presidente Que pertenecía Al bando de las derechas Digamos Al saber esto Al saber esto Él sabía Que tenía que renunciar Por su convicción Seguramente política Por su convicción También Es una manera De prevenir Su Esto es una especulación Purnamente mía Basado en la sensatez De mirar eso Si yo supongo Que el nuevo Presidente Es de la derecha Y le puedo resultar Antipático Me puede despedir No voy a soportar Esa humillación Prefiero La idea del guía De renunciar antes Y esto es tal vez Lo que ha hecho Bielsa Una extraordinaria Actitud Que es la que podría Asumir cualquier Buen empleado Frente a una situación Determinada Lo bueno es que lo vamos A tener por acá Me imagino Es justo Y no nos nombraron Al otro Ayer acá Al otro Dice yo Al otro ¿Cómo al otro? A Rafael A Batí A Batí A Ché A Ché A Ché Bueno Mejor no sigo hablando Porque de esto No entiendo nada Entonces me parece Que lo mejor es Si no vas al corte No vas al corte Ya volvemos Dale A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Y eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad A donde quiera que voy A donde quiera que estés A donde quiera que estés Yo siempre escucho tu voz Hablándome para bien Hablándome para bien Tu nombre es mi nube de paz